Transmitiendo Gente de pronto Gente de pronto Gente de pronto Hacemos otro videito De pronto Y ¿Y qué vas a jugar en este momento? Modern Mystery ¿Y con quién? Con un primo mío que se llama Jero Pero si gente Pero si carga Si no Hágale pues Hágale pues Ah, pero no carga Está buggeado Sí Está buggeado Está buggeado Gente Gente, está buggeado Está pegado, no quiere Bueno Si carga Bueno De pronto no carga Y hay que hacer otro Allá ¿Y cómo sabes si Jero se unió? Jero es Zatman Sí Hola Hola Zatman ¡Ea! Ya están Ya están rápidos matando ¿Y Zatman qué es? Inocente ¿Y cómo sabes que Zatman es inocente? Porque yo maté a su lado ¡Ay! ¿Y cuál es Zatman? Que salte Zatman Jero es Zatman Ah, no Yo creo que es el sheriff ¡Ay! ¿Ese es Jero? Sí ¡Ay! ¡Ay! Pero no me... ¡Ah! ¿Ese es Cerito? Sí, señor Hola Totorotico ¡Ay! Me asusté Jero ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! 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 ¡Pero entonces! ¿Quién es el sheriff? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es el sheriff? ¡Es el sheriff! ¡Es el sheriff! ¡Ay! De Mati Cueca Una partida Una partida Ya Bueno Voy a escoger un mapa Factory ¡Vámonos! Vámonos de fiesta Factory Y a ver a salmán Lleva mucho botiquín Este es Descubre, puedes escubre Ya Está empezando Quedan seis minutos y medio ¡Etra vez inocente! ¡Ni! Al menos quiero ganar como héroe Al menos quiero ganar como héroe Y espero, espero al menos ganar una de múltero de sheriff O de héroe No me importa Cualquiera menos inocente Cualquiera menos inocente ¡Helada! Se apoderó ella Y de mí Sigo muerto Estoy muerto Hoy Vamos a vivir Por el act Sobrevivir El act El act El act El act El internet De la NASA El internet de la NASA El inter El internet De la NASA ¡Ea! Pero que internet Pero que está laggeado Sí Sí ¡Ea! ¡Ea! Que internet Que internet Mal Malísimo Otra persona En vivo Saludos Saludos Saluditos A los Que están Bien Los videos ¡Ea! Al fin Escucho algo ¡Miguel! ¡Ah! La sheriff Al amor Dame Ninguna Tiene la galletita Igual que El internet ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Ay, ya! Bueno, pobre, creo que es... ¡Ea! Más derecho humana. Vale, pues perdón a mí. ¡Ea! Que siempre me matan a mí de serio. Pero siendo inocente me disparan a mí. Bueno, 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 bueno. ¡Chismo! ¡Ea! 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 ¡Pero hágale, pues! ¡Ea! ¡Es! ¡El internet! ¡Internet! ¿Qué internet? ¡Ay! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Ea! ¡Nunca! ¡Es en serio! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ea! ¡Tres minutos! ¡Sí! 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 ¿No lo mencionó? ¡Y si! Él lo mencionó en un vídeo! ¡Ah! ¿Qué? ¡El internet! ¡Ay, Miguel! ¡MIGUEL! 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 ¡Oye, mamá! ¿Qué? ¿Qué? Internet ¿Qué Internet de la masa? Ya se va terminando Me estoy despidiendo ¿Quién está ahí hablando en el chat? Yo ¡Ah, Patricina, Minos! ¡Qué Internet! Bueno, ya saben mi... Bueno, gente, ya saben mi nombre Así que si usted quiere... ¿Para qué lo cerraste? Yo no lo...